se me abrió vení vení que les muestro mi casa loco que no se la mostré por dentro acá acá es donde que se yo tengo hambre me hago un huevo frito me tomo una birra me como una pepa pero acá no hay ventilación para hacer un huevo frito y mirá el huevo frito está ahí boludo lo tengo hace tres días está rico probalo si querés no está bien está lindo ese después tengo acá vení marco vení a me duele la cabeza loco me tengo que tomar unas pastillas vengan que me tengo que tomar una pastilla pero vengan acá espérenme acá la concha de su madre ahí vengo quédense hablando hay un toque yo vengo una concha de su madre es todo tan regalado compa se vinieron a mi casa no los conozco entraron a mi casa y encima ya fue hace una banda que no hago esto loco pero tiene que volver el viejo helado del saco compa el viejo helado del saco compa olvídate la gente sabe de que trabaja qué decen queste quieto se me quedan quieto se me quedan quieto compa te quedan quieto te moviste corto en pedazo gato te moviste corto en pedazo gato para 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 qué onda Pero loco, ¿quién lo dejó pasar? Fue el gil de mierda de chino, ¿no? Fue el gil de mierda de chino, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Te quedás quieto? ¿Te quedás quieto? Sígame acá, gato. Sígame, sígame, sígame. Y quédese quieto, loco, porque me lo voy a cortar mil pedazos, gato. Sígame, vengan, vengan. Tranquilo, tranquilo. Sígame. Sígame, la puta que los parió. Levánteme la mano, loco. Levánteme la mano, los dos. No veo nada, flaco. Prende la luz. Tranquilo, facha. Tranquilo. Ustedes quedense ahí, tranquilito. Me asusté, flaco. Pará, por favor, alejate. Ahí está. Ahí entró uno. Te falta Bob. Getorio, dale. Mandale mecha. Yo voy a buscar un par de cosas y ustedes se me quedan acá. Dale. Pero no hagan nada, loco. Nada extraño, loco. No hago nada. Que ustedes entraran al lugar equivocado. Acá no lo invito a nadie. Nadie lo invito, loco, ¿entendés? Y yo estoy encerrado acá hace mucho tiempo. Yo no salgo de acá. ¿Y sabés lo que tengo yo, viejo? Hambre tengo. Y no tengo hambre de una hamburguesa, hambre de un pati. Y no, hambre, hambre de carne humana tengo, perrito. ¿Entendés? Así que mi amigo el japonés, que los trajo acá, que siempre hace las cosas mal, porque siempre me trae gente, pero siempre me trae gente de calidad, ¿entendés? Siempre me traen gente de calidad. Y ustedes son unos viejos de mierda, pero vamos a ver si tienen algo, algo como comestible. Yo voy a preparar los utensilios, loco. Y ustedes se me quedan acá, dale. Esperá, esperá, esperá. Flaco, oíme. Esperá. Somos pura grasa, por favor. Ya basta ver, compa, ya basta ver. Grasa. Bueno, andá. En la pija tengo grasa, compa. ¿Eh? Pará, pará, Flaco, pará. Bueno, me quedo acá tranquilo. Está bien, quédense ahí, porque yo voy a volver y lo voy a recontra cagado puñalando, porque esa es la parte más divertida de agarrar a los viejos giles como ustedes, ¿eh? Pero es menos mal que voy a agarrar los utensilios. Ay, son tan guapos, loco, entra en casa ajena. ¿Qué pasa? Quiero decirte algo. ¿Qué te pasa, gato? Bajaste y no te pasé de confianza. ¿Qué mierda te pasa? Pará, pará, pará. ¿Qué mierda te pasa? Escúchame. Escúchame. Quiero decirte algo importante. ¿Qué? ¿Estás listo para un secreto? Cuidado lo que vas a decir, porque te voy a cortar la lengua si te pasa de vivo. ¿Me escuchaste? No tengo nada que ver con este tipo, ¿eh? Antes que nada, te aviso. Es un secreto ninja. A ver, contámelo. Pero no te pasé de vivo, compa. ¿Sabías que un espía es como un idiota comparado con un ninja? ¿Por qué, loco? Porque un ninja puede escaparse en un santiamén sin que te des cuenta, aún con esa arma filosa que tienes en tu mano derecha. ¿Ah, sí? ¿Me estás probando? ¿Me estás probando? El de rojo es un ninja. El de rojo, lo juro, es un ninja. ¡Ah, el de rojo es un ninja! Mira, el de rojo es un maldito ninja. Párense, los dos. Párense, los dos. Contra la jaula, los dos. Ya, contra la jaula, loco. ¿Cómo contra la jaula? Contra la jaula esa. Esa, ahí, los dos. Ya, 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 ya. Los dos contra la jaula. Esa no es la jaula, no te hagas el vivo. No te hagas el vivo. Esa no es la jaula. Los 70 años me tiene complicado. Para acá, loco, para ahí. Pónganse ahí. Lo que dice este tipo es mentira, ¿eh? Acá estoy bien, flaco. Así que son ninja, loco. Así que son ninja. Sacate toda la ropa. Sacate toda la ropa. Que no me gusta la tela, compa. No me gusta comer con tela. Es como comer una papa con cáscara, compa. Ahí está. Sacate todo. Flaco, mento. Beto está siendo rastreado porque es parte de la policía. Y si estás... ¿Cómo cae la policía? ¿Quién es policía? ¿Quién? ¿Quién es policía? Hay helicópteros sobrevolando el área. No. No, Beto. Lo estoy escuchando. Si nos matas, estás acabado. Si nos matas, estás acabado. Ah, ¿sí? A mí me chupa la pija. Yo no tengo nada que perder. Pero a mí lo que me gusta es divertirme. Así que uno de los dos hoy va a poder salir. Y el otro, lamentablemente, lo voy a tener que cortar en pedazos y lo voy a tener que comer. Si vas a matar a alguien, que sea al polizote. Pero no soy policía, por favor. ¿Ah, sí? Demostrame que no soy policía. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Yo manejo un taxi, Blanco. Ustedes. Ustedes me tienen que dar una opción del por qué lo tendría que dejar vivo. Una sola que me sirva, loco. A ver cuál es mejor. Oíme. Oíme. El tipo este tiene fotos de tu casa. Yo no, Blanco. Yo no saqué ninguno. ¿Ah, sí? ¿Foto de mi casa tenés eso, verdad, Marco? Yo vi un par de fotos, pero no las puedo revelar. Parece que están en la memoria nomás, de la cámara que te rompí. Según lo que tengo entendido. Si no puedes revelarla y no puedes saber si son de tu casa o no son de tu casa, no puedes lastimarme. Porque sería como un poco injusto. Lo podés lastimar porque lo tienes acá encerrado, me parece. Me parece que lo voy a terminar matando a los dos, loco. Voy a hablar por teléfono, espérenme acá. Tiro el Doom muchas veces porque el Coscu no está muy pillo para rodear todavía. Entonces como para darle chance a ver si se rescatan y lo usan. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Dónde mierda se fueron estos hijos de puta? No lo puedo creer, compañero. No lo puedo creer. ¿Dónde están, hijos de puta? Ya lo voy a agarrar, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Arriba las qué! ¿Qué, loco? ¿Arriba las qué, gato? ¡Dale, entrá! ¡Si te da la nafta! ¡Estoy re loco! Yo no le tengo miedo a morir, loco. Yo no le tengo miedo a morir. ¡Dale, entrá! ¡Entrá nomás! ¡Ja, ja! Espera, Colorado, entra acá. ¡Pan, entrá! ¡Te quedas quieto, Colorado! ¡Lo mato al Colorado! ¡Pará! ¡Lo mato al Colorado! ¡Pará! ¡Quédate quieto, no! ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto te queda! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué pasa? ¡Te quedas quieto vos también! ¡Quédate quieto, loco! ¡Quédate, loco! ¡Quédate quieto los dos! ¡Vos también, quieto! ¡Vale, vale, vale! Tranquilo, tranquilo. ¡Se fue! ¡Pero vos te vas a quedar quieto! ¿Me escuchaste? ¡Sos guapo vos! ¡Sos guapo, ¿no? Sí. Parece que sos guapo. ¡Vení para acá, la concha de tu madre! ¡Está a la boca del lobo! ¡Se metieron a la boca del lobo! ¡Tranquilo! ¡A la boca del lobo se metieron! ¡Vení para acá! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Mirá! ¡Entrá nomás, entrá! ¡Quieto, tranquilo! ¡No me voy a mover! ¿Pero quién eres? ¿Cómo? ¿Pero qué quieres de mí? ¡Corre ser que le ha hecho eso a Beto! ¿Quién es, Beto? El viejo de mierda que se me acaba de escapar, Beto. ¡Lo has desnudado, vida! ¡Vos, quédate tranquilito! ¡Vos, quédate tranquilito! ¡Y vos, parate! ¿Qué haces ahí? ¡Todo tímido! ¡Parate! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, compa! ¡Eh, eh, eh! ¿Y este qué quieres? ¿Este qué quieres? ¿Este amigo tuyo también? ¿Este amigo tuyo? ¡No, no! ¡Si hay gente ahí, loco! ¡Llegan a entrar y se mueren los dos! ¡No entren porque los mueren! ¡No, no! ¿Y este? ¡No sé quién es! ¡De verdad te prometo! ¡No sé quién es! ¡No conozco a nadie! ¿Y este qué mierda es? ¿Vinieron con vos? ¡No, no viene conmigo! ¡Quédate quieto, loco! ¡Contra la pared! ¡Contra la pared! ¡A la puerta abierta! ¡Este es amigo tuyo, ¿no, ruso? ¡Toma! ¡Uy, se come, loco! ¿Dónde está el otro? ¿Y el otro Gil dónde está? ¡No sé, no sé, no sé nada! ¡No sé de qué me hablas! ¡Yo estoy acá! ¡Por favor, no me hagas daño! ¡Quédate acá! ¡Quédate acá! ¡Que se está metiendo en la boca del lobo! ¡Te quedaste acá! ¡Te quedaste acá, hijo de puta! ¡Oye, yo estoy tratando de ayudarte con el plan! ¡Yo soy de tu equipo, hermano! ¿Cómo que de mi equipo, compadre? ¡Yo no puedo confiar en nadie! ¡Si son todos unos giles! ¡Les dije a los polizontes que no se vengan! ¿Ah, sí? ¡Vení para acá, entonces! ¡Vení para acá! ¡Voy a distraerlo! ¡Voy a distraerlo! ¡La única forma! ¡Para! ¡Vení, vení, 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 vení! ¡Vení! ¡Concha de tu madre, loco! ¡Vení para acá, loco! ¡Vení para acá! ¡Vos vas a hacer una cosa! Yo te voy a poner a prueba Vos tenés que salir y decirle que está todo bien Que fue malentendido y que no va a pasar nada malo Si vos haces eso, te voy a dejar con vida Y vamos a poder seguir haciendo cositas juntos Pero si no, te voy a buscar De donde estés, te aseguro que te voy a encontrar Y te voy a cortar parte por parte Todas las partes del cuerpo Hasta metértela en el orto A vos mismo, hacerte un pretzel Y después meterte la pija en la cabeza decapitada Y cogerme al pelotudo del rostro ¡Echa de mierda! ¿Me escuchaste? ¡No! ¡A mí no! ¡Por favor, a mí no! ¡Me hagas años! Listo, listo Voy, voy, voy Ahora andá y tranquilízame las aguas por allá ¡Dale! Voy a disuadir todo Ya vengo Escucha, rostro ¿Quién mierda es este? Que taca el de pelito rojo Ese es un colorado Colorado ¿Y este? ¿Quién mierda es? Este es mi hijo ¿Este es tu hijo? Tremendo pelotudo tu hijo ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? ¿Este amigo tuyo también? ¿Por qué entras, Rodrigo? ¿Por qué entras? ¡No! ¡Ah! ¿Vos no, Rodrigo? ¿Qué es todo el ruso? Tu amiguito, ¿no? Mi mejor amigo el ruso ¿Es tu mejor amigo el ruso? ¿Quieres jugarme al la gataño, por favor? ¡No, la gataño! ¡Está bien, loco! ¡Yo soy muy bueno! Ah, este es bueno Ya entiendo todo, ruso No me expliqué nada Que con este ya entiendo todo Sígame ustedes Sígame ustedes ¿Me escucharon? Vos tranquilos ¿Qué, Rodrigo? Rodrigo, escuchame, Rodrigo Acá lo único malo Son estos dos Que vinieron a irrumpir En una casa que no es de ella ¿A vos te parece correcto eso? ¿Te parece bien? ¿Son buena gente? ¿Entonces por qué entraron A una casa armada Loco, sin permiso? A mí no me gusta Que entren a mi casa Rodrigo A mí no me gusta, ¿sabés? Y yo les voy a enseñar Por la buena o por la mala Que no tienen que joder conmigo Así que me van a seguir Pero salgan ustedes primero, ¿vale? Vamos entonces ¿Dónde vamos? Salgan, salgan, salgan Salgan, yo les digo Dónde van Salgan, loco Salgan Eh, tengo rehenes Tengo rehenes Tengo rehenes Cualquier locura que quieras hacer Lo mato No, por acá no Por el otro lado Quédate quieto, Roberto Te quedás quieto, Roberto Tranquilo, tiene a Rodri Tiene a todos Te quedás quieto Tengo a todos, viejo Y no te escucho encima Te quedás quieto porque Lo mato a este ¿Este Rodriguito Es amigo tuyo? Lo mato Estos pibes están acá Por culpa mía ¿Están por culpa tuya? Bueno Llevalos a todos para allá Entonces allá atrás Vayan todos para allá, loco Para allá Estoy de tu lado Estoy de tu lado Todos para allá Para allá atrás Escuchame, escuchame Vos cerrá bien el orto Ya sé que estás de mi lado Pero cerrá bien el orto Porque te voy a cortar el cuello Loco, ¿eh? Con ocho hijos de puta Estoy acá ¿Ah, sí? ¿Qué información tenés? La concha de tu madre Escúchame, escúchame Escúchame Hay dos opciones Si seguís tardando En hacer lo que estás haciendo Y en terminar el plan Que estás tramando Si seguís tardando En lugar de entrar Un solo policía Y que lo puedas cagar a tiros Van a entrar tres Y si entran tres No te veo muy bien Ahora voy a decirle A un solo policía Escúchame Voy a decirle A un solo policía Que entre Y cuando entre solo Lo matás No, no Vamos a hacer esto Las cosas van a ser Como yo la digo Y lo que ha pasado Va a ser lo siguiente Acá hay algo secreto Que no se ve a simple vista Y no lo van a encontrar Los policías Y el que se encargue De que no lo encuentren Los policías Vas a ser vos Vos le tenés que ir Y le tenés que decir Que estábamos todos bien Que estábamos en una apuesta Un poco de desorden Pero nada más que eso Y que todos nos firmamos Por la puerta trasera Loco, ¿entendés? Cerrá la puerta Y decirle todo eso Te escucho, loco ¿Qué mierda querés? Que esté quieto, oficial, ¿eh? Oficial, espere ahí Por favor Se me quedan quietos, loco Se me quedan quietos Andá a decirle al oficial Y que no hagan macana Porque tengo cinco rehenes, loco Cinco rehenes tengo Pero no te volvás loco Pará, pará, pará Pero andá a decírselo ¿Y vos? Falso, falso, ¿qué? Falso informador La concha de tu madre ¿No era que no iban a entrar? ¿Los policías ¿No era que no iban a entrar? Los policías Los policías me dijeron Oye, no podemos entrar Es una propiedad privada Y ahora entraron Están locos Voy a poner la máscara ¿Qué pasa, locos? Están acá Me andarán hablando De cosas indebidas ¿No, Rodriguito? ¿De qué estaban hablando Acá los dos muchachos? No, me estaban diciendo Que vamos a filmar una película Y que vos sos el director Y que tenemos que hacer Todo lo que vos digas Perfecto Perfecto Te dijeron bien entonces Esta película se llama La masacre japonesa Se llama ¿Entendés, Rodriguito? Y va a tener un final Muy feliz Hay mucho ketchup De milanesa ¿Eh? Como el de ahí Después hay huesito Esos huesos Son para Para el perro Para que coma el perro Y el perro soy yo ¿Me escuchaste? Así que Estos dos Se van a tener que quedar tranquilos Si no quieren que Terminen ahí Tirado como esos cuerpos Que tengo ahí Dale, Rodriguito ¿Vos me vas a ayudar? Sí, sí Me vas diciendo Ellos me dijeron Está bien Escucha Ruso Vení para acá ¿Qué pasa? Cambio de planes ¿Qué pasa? Te vi una película tuya Tenemos más de cinco policías En la puerta Que todavía no me vieron Entonces lo que va a pasar Es lo siguiente Tu amigo Beto negoció Le dije Elegí cuál es de los tres La persona que más querés ¿Y quién me dijo? El ruso Lo siento por los otros dos Loco La verdad que lo siento mucho Pero le di la Le di la chance a Beto De salvar a uno de los tres Y eligió al ruso Se ve que ustedes son No sé No son tan buena persona Para el Beto ¿No? Tenemos que Pero ¿Por qué no negociamos todo? ¿Por qué necesitas? ¿Podemos traer a alguien? No, no, no Lo que yo necesito Es que la policía Se vaya a la mierda Y lo que van a hacer ustedes Es que van a salir Con una máscara Y él va a salir Como que te tiene apuntado a vos Vos vas a ser su rehén Y la policía Lo va a perseguir a ustedes Para que yo pueda terminar Con lo mío acá ¿Me escucharon? Explícame despacito Por favor Vos tranquilo, Rodriguito Vos no tenés que entender nada Vos lo único que tenés que entender Es que la película Está por empezar ¿Entendés? Vos quedaste tranquilito Acá Con tu amigo el colo La roja funciona Ahora escuchame, ruso ¿Qué hago? En la que ustedes No llegan a perder a la policía Y me hacen una jugada Para que la policía entre Y agarrarme a mí Vos sabés que lo voy a matar A Rodriguito Y le voy a cortar los dedos Al colorado Y se lo voy a meter en el orto A Rodriguito ¿Me escuchaste? Va a terminar todo ensangrentado En el piso Que va a aparecer Que es tu vieja Cuando le llegó la metruación ¿Me escuchaste la concha De tu madre? Sí, sí, tranquilo No va a pasar nada Vamos a intentar librarte Y si lo vea El japonés de mierda ese Que me trajo A toda esta gente acá Avísame Porque a ese también Lo voy a matar ¿Sabés? ¿Quién es el japonés? El japonés de mierda ese Vos ya sabrás quién es Pero mientras tanto Anda con el Beto Y tíreme a toda la policía Para afuera ¿Vale? Díganle que acá está todo bien Vale, perfecto Que está todo bien Todo bien Todo bien Ponete la mano ahí ahora Colorado de mierda Por favor, pensalo dos veces Tengo una familia Tengo amigos Por favor No lo hagas Lo único que le pido Tengo un poco de compasión Por favor Lo podemos arreglar No sé quién es usted ¡No! ¡Qué bueno que esté colorado! Mirá, Rodriguito ¿Alguna vez te manchaste Mucho con ketchup? Sí, comí una hamburguesa Con pedí Bueno Cerrá los ojos entonces No sé si te cae alguna Ah, estaba rica esta Sí, lo manchamos todo Está bien Era muy grande No sé por qué la hacen tan alta ¿Por qué no la hacen un poco más ancha En medio de tan alta? Pues es imposible comerla Es imposible, ¿no? Pero pará Vos tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡Ellate la boca! Tranquilo, tranquilo Me está volviendo loco Tranquilo Que te quedás tranquilo Ahora cerrá los ojos Y abrí la boca Que capaz que te cae Un par de gotas de ketchup ¿Entendés? Ese va a ser el mejor ketchup Que probaste en tu vida Y vos dame la mano, Mati No miro Dame la mano Por favor, piénselo dos veces Lo único que le va a pedir Puede pasar lo que usted quiera Amigo, le pegue a la mesa justo Amigo, le pega a la mesa justo Ah, 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 ah ¿Te gusta Rodrito? ¿Te gusta o no te gusta el ketchup, Rodrito? Está horrible ¿Te gusta o no te gusta el ketchup, Rodrito? ahora me van a esperar acá los dos ahora la cosa va a ser la siguiente Mati vos vas a salir por la puerta de adelante te vas a poner la máscara que yo te di y vas a decirle a todos que vos sos el asesino el caníbal que todos están buscando le vas a decir a todos que vos sos y yo con Rodriguito me voy a ir para otro lado ¿me escuchaste? si te la di pero bueno medio raro y vos Rodriguito te vas a venir conmigo ¿me escuchaste? con Mati si yo voy con vos Mati el colorado si no te gustó la escena ¿por qué no la grabás de nuevo? para que a vos te guste la escena ¿sabés qué? tenés razón Rodriguito mete una muy buena idea no, no, no mete una muy buena idea vení para acá Mati vení para acá tiene que gustar la escena si no le gusta si no le gusta no la vas a poner en la película no vas a hacer una estrella como el... vení para acá dale vení para acá la mano la pones ahí la mano la pones ahí es verdad y creo que no tenemos mucho tiempo la verdad es que tengo todo en contra es verdad me puede manchar la ropa y puedo perder muchas cosas puede mi plan no salir a la perfección pero ¿sabés qué, Rodriguito? acá nosotros venimos a pasar la piola igual loco toma que bueno que está actuando es muy bueno probaste te llegó probaste el ketchup estoy entrando estoy entrando estoy entrando silencio muchacho recuerden de hablar rodito escudos al frente ¿ok? está abajo está abajo me dijo me soltó me dijo que puedo salir ok pero espere vaya para abajo eh tenemos justo un petro acá déjeme escapar déjeme escapar espere espere somos dos tomo con Rodriguito soy Mati soy Mati por favor déjeme escapar tranquilo Mati es el nuevo Mati no podemos perder tiempo oficial no podemos perder tiempo vaya a hacer todo está loco está loco me agarró un ataque está ahí en el piso no tenemos mucho tiempo aparentemente van a salir dos sujetos déjalo salir déjalo salir no solo limpio más adentro déjalo salir no solo limpio más adentro ¿quién se quedó a la puerta afuera? vaya salgan no solo limpio más adentro déjeme salir vamos Rodri ahí salen dos ahí salen dos salen dos revisen a uno revisen a los dos uno está enmascarado caballero levanten las manos arriba las manos arriba las manos los dejaron salir ¿qué señor? los dejaron salir ¿verdad? eh revisen los revisen los ¿qué mierda es esto? revisen a los sujetos que salieron ¿Hortigosa me copiás? primo vení vení Rodri subí ey 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 espérame tengo mucho miedo oficial tengo mucho miedo tranquilo oficial tranquilo ya va a haber tiempo para eso pero ahora tienen un asesino suelto un asesino suelto pero sus compañeros me dejaron sus compañeros me dejaron oficial pero necesito revisarte sí o sí pero que me va a revisar oficial están perdiendo tiempo tengo mucho miedo por favor déjeme ir va a ser un éxito la película déjeme ir oficial ahí está marco de testigo hay un montón de testigos vayan a buscar al verdadero asesino por favor oficial por favor tengo mucho asunto que responder de la YPF déjeme escapar ¿me deja? ¿me deja por favor oficial? qué buena película que vas a filmar sí Rodriguito vos quedate tranquilo Rodriguito quedate tranquilo Rodrigo acá está todo bien ahora esto va a ser así vos no le podés decir a nadie quién soy está bien no te dije ni mi nombre pero si vos me ves mi cara en algún lado vos no le tenés que decir a nadie que yo era el que tenía el hacha ni el que hizo toda la película que era el director de la película porque si vos decís eso me van a terminar matando a mí viste o metiendo en preso para siempre yo no quiero eso Rodrigo ¿y vos querés eso? no sí pero porque yo quiero salir en la película por eso mirá vamos una cosa y vos haces lo que yo te digo por eso si vos haces lo que yo digo vos vas a salir en la película y sabés que más te voy a dar una caja de caramelo por semana mucho caramelo mucho caramelo que por semana cada vez que te vea te voy a dar un caramelo y esa va a ser la garantía para que vos no digas nada si una vez yo no te doy un caramelo vos podés hacer lo que quieras pero yo nunca te voy a fallar Rodri ¿sabés? yo confío sí conmigo podés confiar el tema que que no me pregunte mucho porque a mí se me puede llegar a acampar yo te quiero mucho está bien yo también te quiero mucho Rodri somos muy amigos pero vos sabés que yo si te preguntan por mí algo yo soy el otro Mati el otro Mati sí así voy a decir sí y si yo te veo en algún lado por eso si yo te veo en algún lado y me hago como el que no te conozco vos no me de bola o sea yo capaz que me hago ¿qué dice este? pero tranquilo es parte del guión de la película que todavía no terminó ¿sabés?